Música Sí, estamos aquí en esta protesta de encadenarnos para presionar a esta partida de ladrones para que nos devuelva nuestro dinero que nos robó nuestro sueño, nuestro presente, nuestro futuro y mire las condiciones soy una mujer discapacitada que mi dinero para ponerme una prótesis de cadera y una de rodillas y no lo han querido devolver 14 meses, 10 muertos de depresión y de infarto por las problemáticas de esta partida de ladrones que se han inventado una supuesta estafa, pero es mentira ese dinero se los robaron ellos y queremos que las nuevas autoridades hagan algo por la sociedad franco-macorizana porque la economía aquí está en el piso y es por causa de estos malos muertos que han habido así que queremos que actúen y que ya nos resuelvan los MUNE esta situación de nosotros, los franco-macorizanos como verán, aquí llegamos a esta conclusión que no la habíamos hecho anteriormente de encadenarnos no la habíamos tomado pero ya la situación nos ha llevado a esto a coger una cadena y a dejar el pellejo y la vida si es posible dejar el pellejo y la vida si es posible con esta cuadrilla de ladrones ligado a un gobierno corrupto de Danilo Benina y John Alain que lo puso como un títer y ahí para que nos hagan para que nos lleven nuestro ahorro de toda una vida de trabajo aquí hay compañeros que se han muerto y hay otros que están tuyos inválidos como esa señora que está aquí a mi lado necesitamos del gobierno de Abinabel una justicia como él la ha prometido ¡Gracias!